...portería, Villaruel, Fuentes Rojas y Pérez en la zona defensiva, en el medio sector Reyes, Meléndez Fernández y Valdivia, arriba Galán. Claro, está bien, 8 y 5. Correcto, en todo el Perú. Fecha de la eliminatoria. Es sabido que Perú visita Venezuela el próximo 3 de septiembre en Maracaibo. Y Venezuela, repito, el dato está perdiendo, en Loja contra Ecuador. Lo vemos juntos para la pantalla de CMD. Busca la pelota por aquí la selección chilena. El toque por izquierda, intentaba la salida, Pérez había infracción. Pide la pelota, Miguel Bosto. Despermice, un avance, Juan Manuel Vargas. El toque para Galás. Al cierre viene por aquí el chinito Guamán. Cubre la pelota Guamán. Se pierde fuera del terreno, se la saque de manos que le corresponde a Chile. 3 minutos con 46 segundos, parte inicial. 0 a 0 el marcador. Ando a Chile, Valdivia, le pega a Larco Valdivia por encima del larguero. Saque de meta para Perú. Primer análisis del partido, Alberto Valdolero. Me gustó el ataque anterior de Perú, hubo toques segundos. Fue interesante, me gustó eso de Perú. Los veo seguros sobre la cancha en el inicio de este partido. Luis Fuentes en el rechazo. Aquí la mata de pecho y la deja caer de inmediato. Juan Comíquez. Quería Vargas, quería también Vilches. Marcaba Jorge Valdivia. Saque de manos que le corresponde a la selección peruana. Aparece Vilches. Salía Chile. Intentaba Perú. Aquí toma la pelota Reyes. Valdivia al piso. Cerquita Ordube. Otra vez tiro libre para Chile. En escena, Valdivia. El nido para la marca Vilches. Valdivia. Recupera la pelota Perú. Eléndez. Ahora Reyes. Recupera la selección peruana. El toque por izquierda. Tiene Vargas. Se enfrenta Vargas de golpe. Está cerquita Juan Comíquez. Vilches. Aparece Vilches. Chivo Vilches. El toque rasante. Juan 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 dice. Por aquí el número ocho, Comíquez. Recepción de Comíquez. La Rosa. Perdía la Rosa. Marcaba muy de cerca por aquí. Matías Fernández. Hombre del Colo Colo de Chile. Buscaba Juan Comíquez. Se defiende Chile. Quería Vilches. Quería Vilches. Por aquí aparecía. Más aplicaciones por parte de Freddy Ternero. Se coloca frente a la pelota. El otro Matías Fernández. El otro Matías Fernández. Hombre del Colo Colo. Aquí le pega Matías Fernández. Arriba el rechazo por los puños por parte del arquero León. Putrón. Balaz. Mire Patricia Galaz. Viste el centro. El toque se transpió. Se lleva el remate por parte de Matías Fernández. Se complicó el fondo Perú. Y Kass. Sigue el primero. Programa de coberturas ahí, Jorge Falló Balas, perdón, Vilches Pero Vilches en el suelo, se batió para detectar Que esa jugada por derecha no prospere Ninguno lo ayudó demasiado Y aquí al final Galás tiene el mérito de sacarle La pelota En busca de su compañero, felizmente en ese momento Posibilidades a cortar el ángulo Y exigir al chileno levantar el remate Le pegó El aliancista Leo Butrón Ahí falta me parece Se viene la selección chilena Matías Fernández Meléndez Fernández, Reyes Toca y toca Chile, no puede Villaruel Primero va África Se pasa de largo Villaruel Y Perú está tratando Tratando de sacarle provecho Cuidado Aquí se viene la selección chilena Esperanavia Recibe por aquí Matías Fernández Le va a pegar por aquí Jorge Valdivia Espera el capitán Luis Fuentes Espera Galás Espera Reinaldo Nadia Aquí va el número 14 chileno Asumido Pérez Valdivia Vete al centro El rechazo Por parte de Guadalupe Es que sale con todo Perú Pasión Te asiste La solución a tus emergencias domésticas Afílate llamando Al 2-13-10-60 Ataca Chile Patricio Galás Arriba Después de Gabina Rechelo Leutrón Pudo definir el número 7 Tenía todo Galás para patear Y convertir el primer gol del partido No se atrevió el chileno Y felizmente lo permitió Al Arqueo Nacional Recuperar esas jugadas En donde se comportó Efectivamente muy mal Todo el equipo peruano Desde la volante de contención En donde Sencillamente quedaron Todos regados Estas aniversas de Fernández Sigue Vilches Sigue Vilches Se le fue la pelota de Vilches Recupera la selección chilena Valdivia Vendrá Pérez por izquierda La vena atentamente Reyes Pacho del Reyes Se cruzaba Pérez finalmente para Chile Recupera la selección Mapachina Quería Valdivia La Rosa Reciera Navia Pelota quedaba En Juan Carlos La Rosa Aquí llegará el tiro libre para Chile Acomoda su gente León Utrón Frente a la pelota Aparece Matías Fernández Le va a pegar Matías Fernández Guadalupe sobre Galás Fernández viene al centro Rechazo Por parte de la última línea peruana Viene Reyes Le pega Reyes Por aquí Pablo Guerrero Se defiende al fondo Ricardo Rojas Pedía Rodrigo Meléndez El toque para Galás Luis Fuentes Esta noche no te pierdas Central Deportiva Inmediatamente después del Perú Chile Solo aquí Por... Al fondo con todo Luis Fuentes El servicio largo Pelota que se perderá fuera del terreno Ahora sí Cortina correspondiente por parte de Chirito Guamán Donde insistía para Chile Jorge Valdivia Toca y toca Chile Villarruel Cruza la central Campo peruano Al piso Matías Fernández Ahí una acción por parte de Juan Carlos Larroza Se hará tiro libre para Chile Acomoda el propio Matías Fernández Hombre del Colo Colo chileno Este es Matías Fernández Sigue Matías Fernández Matías Fernández Reyes Fernández El toque largo Tiene Villarruel Y todo Solo aquí Por... CMD Tu pasión Con Speedy Llévate el módem Instalación Y primer mes Desde 109 soles Con fuerza ¿no? Con fuerza En defensa nacional No sé si iba a hacer falta en realidad Anticipa Sí Creo que no va a falta En todo caso Corta con fuerza Una acción que antes Debieron cortar sus compañeros Con la misma fuerza probablemente Está dejando pasar muy fácil Pedirú la pelota Matías Fernández Indicaciones del arquero Le va a Bustrón Tan solo uno nada más A ver Hernández Viene en el centro Salga bien el arquero Gol Con Chileno Anotación por parte De Luis Fuentes Al fondo Descoordinaciones por parte De la última línea Peruana No desaprovecha Fuentes Y la pelota queda Para el rebote De Fuentes Míralo de nuevo Salve Ok Fíjate a lo del arquero Le va a Bustrón Escucha a Navia Le dan el taco Y la pelota le queda a Fuentes Mala suerte Lleva a Reyes Valdivia Entra Valdivia Es el número 14 Matías Fernández Gira Matías Fernández Va Matías Fernández Reyes Meléndez Toca y toca Chile Fernández Valdivia El pase equivocado El rechaza por parte de Diches Busca la pelota Perú Venía Paolo Guerrero Se molesta con René Ortubé Valdivia Ataca la selección chilena Aquí viene al cruce Finalmente Guadalupe Busca salida Perú El 2 al piso Parece que va a Fuentes Golás Golás cobra Ortubé Merida Valdivia Se da punta Pie del rincón Para Chile El chinito Guamán El rechaza por parte de Reyes Valdivia No puede Matías Fernández Reyes El toque por izquierda Lateral que le corresponde a Chile Villaruel Hay falta dice René Ortubé Miro libre La falta sobre Matías Fernández El hombre de Colo Colo chileno Se molestaba José Mendoza El propio Matías Fernández Esta debe ser la última En el primer tiempo Agazapada el arquero Lebutrón Va Fernández Pierna derecha Viene el centro El rechazo Por parte de la última línea Peruana En sus propias palabras Del partido contra Venezuela Insisto Que creo que la recomendación Tiene que haber sido fundamental Hacia el trabajo del medio campo Ahí tienen que contener más Los peruanos No pueden permitir Saque de manos para Perú Y ya se cobra Guamanco Mendes Mendoza Va Mendoza al piso Infracción Se la tira Libre para Perú La infracción por parte De Jorge Valdivia Cerquita González Picha Ruel Hombre al piso Ahí a Matías Fernández Y el que va a pegar es Matías Fernández En el tiro libre para Chile Mosto sobre Fuentes Guadalupe sobre Galás Libre Valdivia Me parece Aquí viene el centro Arriba El rechazo Por parte De la defensa nacional Buscaba a la rosa No puede controlar Vargas Ataca Chile Pelota por derecha Viene el remate Balón que queda picando Salva Perú Chino Guamán Para impedir Que eso pueda ser un gol chileno Ahí está otra vez La pelota sobre la espalda Galás Le quedó Navia Y hubo Guamán exacto Juan Comíquez Centro de Comíquez Buscaba a Guadalupe Tiene la contra Por parte de Valdivia Querida con Matías Fernández El toque por izquierda Pérez Servicio para Meléndez Ahora va Valdivia Lo mira atentamente Guadalupe Aparecía también La marcación Mendoza Pierna derecha Público que sonríe En el estadio Jorge Basader En Tacna Tiene el ataque chileno Espera la pelota Rodrigo Meléndez Ganada Meléndez El toque hacia adelante Patricio Galás Es que recepción es Valdivia Ataca Chile Pilla Ruel Meta el centro de Villaruel El rechaza por parte Tercuto Guadalupe Chile puso la pelota abajo Comenzó a atacar Y la defensa peruana Dejó pasar todo Llegó el empate chileno Ahora estamos otra vez Arriba del marcador Momento para que Los defensores peruanos Cuidado El balón detenido Aparece a Villelta Van a poner el tercero pelota Venga el ataque A la selección chilena El toque por parte De Valdivia Viene Pilla Ruel Galás Ahí en la acción Indica René Orture Será el tiro libre El terreno de juego Con el número 13 Manuel Iturra Hombre del palestino Venga el terreno de juego El número 8 Matías Fernández Se va Matías Fernández Se va y Valdivia Venga el terreno de juego El número 14 Puerto de Valdivia Y el nombre del número 4 Rodrigo Tolaza Ingresa